Llegó Navidad Llegó Navidad, sin discriminar Al joven y al viejo, los bendice por igual Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad, y es noche de amor Ricos y pobres, en un solo corazón Feliz Navidad, a blancos y a negros Amarillos e indios, que vivan en paz Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad, y que hicimos todos Termina otro año, y el nuevo empieza ya Llegó Navidad, sin discriminar Al joven y al viejo, los bendice por igual Feliz Navidad, feliz año nuevo Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Llegó Navidad, y es noche de amor Todos son ricos y pobres, en un solo corazón Ale, Rama, Akenyama Ale, Rama, Rama Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Que sea muy bueno, sin miedo y en paz Que sea muy bueno, sin miedo y en paz